Carlos Fernando Galán le habló de frente a Claudia López y aseguró que no le fue bien en la alcaldía. Generó mucha expectativa que no cumplió. Falló. En diálogo con Semana, el alcalde electoral hizo un análisis de la anterior administración y habló de los retos que tendrá. Aunque Carlos Fernando Galán aseguró el pasado domingo 29 de octubre que no iba a gobernar con el revisor puesto en la anterior administración, también tiene claro que son varios los retos que tendrá durante su mandato en aspectos donde él considera que no le fue bien a Claudia López. El alcalde electo en la capital de Colombia fue enfático en afirmar que a López no le fue bien en la alcaldía y que en términos generales falló. Generó mucha expectativa que no cumplió. Pese a que reconoce que enfrentó retos complejos como la misma pandemia y el estallido social que fueron muy difíciles. Galán resaltó que entre las asignaturas pendientes por parte de la saliente mandataria a los bobotanos se encuentra el tema de seguridad, donde señaló que no coordinó bien esta política con los actores que tenía que coordinar, destacando que falló con la policía y la rama judicial. Si bien entiendo que la política de seguridad no depende solamente de la alcaldía, si tiene que liderarla y ser capaz de coordinar. En eso falló, mire lo que vivimos en la calle, estamos apuntando el fracaso en la política de seguridad de este gobierno y escrita el manifesto. También resaltó que hubo vallas celulares al vigilar los operadores de aseo. Esta ciudad está llena de basura, hay un problema en el esquema pero también en la vigilancia y quienes se incumplen los contratos. No se les ha ejercido el control que se requería, indicó. Finalmente, entre las fallas destacó el tema de las obras en la capital del país. Falló en las obras al no actuar rápidamente. Es decir, muchas obras de valorización, por ejemplo, tuvieron problemas desde muy temprano y se demoraron a actuar y tomar el control, dijo en entrevista con Semana. También señaló que hubo fallas en la comunicación viendo una alcaldesa envuelta en polémicas. Veía que la alcaldesa salía de una pelea con alguien y después mostraba otra actitud con esa persona. Era extraña la forma como se relacionaba con los diferentes actores. Frente a esto, mencionó la relación que sostuvo con el actual presidente Gustavo Petro, la cual se desarrolló en medio de peleas por diferentes temas, como el propio Metro de Bogotá. Dijo que esto genera molestia en la gente, que se cansa de este tipo de enfrentamientos, especialmente por redes sociales. Después apoyó a Petro. Dijo que había votado por él, pero después volvió y peleó con él. Y con razón, por el Metro. Pero esas peleas molestan a la gente. Las personas quieren un gobernante que tenga la capacidad de dialogar, que sea firme, pero que no se dedique a pelear en Twitter, dijo. Galán volvió a desmentir los rumores que aseguraron que él era el candidato de López. Hay mucha gente que le apoyó a ella y que decidió apoyarme. La Alianza Verde dejó en libertad, porque no tenía el candidato propio y permitieron que acompañaran a Robledo, a Bolívar, a Oviedo o a mí. Hubo un grupo que decidió acompañarme. Entonces, se llegó a decir que yo era el candidato de Claudia. Pero no es así, digo. Los retos para el próximo año. Teniendo en cuenta las críticas que hizo a la anterior administración, Carlos Fernando Galán reconoció que se vienen chicharrones complejos para los próximos cuatro años. El aspecto como manejo de residuos y el transporte público. Además de otros temas. Se nos vienen chicharrones complejos. Por ejemplo, el manejo de los residuos en Bogotá, particularmente el relleno sanitario, que tiene graves problemas. Hay una licencia ambiental que no dura más de dos años y medio, señaló Carlos Fernando Galán. Asimismo, se refirió a que tenemos el déficit del sistema de transporte público. Es una vena rota de más de tres billones de pesos. Eso me preocupa mucho, pero estoy listo para buscar fórmulas y trabajar. Una de ellas es con la nación, que la ayuda a Bogotá con unos recursos para el sistema de transporte, como a otras ciudades. Necesitamos que nos sigan ayudando y…